¿En qué idioma vamos a hacer la entrevista? Como quieras Porque, claro, desde que hablamos hasta ahora llevo con la duda Si estamos aquí, si estamos en la raya de la parte española, tenemos que hablar español ¿En qué idioma hablas habitualmente? Aquí, aquí se habla español Lo que estábamos hablando antes es que, claro, hay un cierto dialecto antiguo con algunas palabras y entre los mayores se hablan portugués, pero aquí no se habla portugués ¿Sabes? Yo es que se habla portugués porque he trabajado en una empresa portuguesa y sé Pero aquí, pues, es que no sé cómo hablan aquí, yo qué sé, ¿cómo habla el filis? Una mistura, una mistura Es que habla portugués y dice una palabra en español, yo no consigo hablar así Algunas digo, pero yo si hago portugués, hago portugués, si hablo español, hablo español ¿Y la que no lo tendrán? Claro, porque... ¿En qué pasa? ¿En las planeras portugues? Ese rayano que yo te digo, pues, el rayano es más ese portugués ahí de la raya toda esa parte de la aldea, del sabogán Eso es rayano, un dialecto es rayano Esto es como que han adquirido, al vivir aquí, han adquirido entre ellos Porque luego los de debatocas hablan mejor español que estos, ¿entiendes? Los portugueses siempre consiguen hablar más otros idiomas que el resto de todo Pero palabras así... Sí que hay palabras entre nosotros que... Por ejemplo, el caralle está sin crediciendo Es que es la verdad, a ver, aquí el dialecto ese portugués es más grosero No tiene nada a ver con un portugués, es un portugués grosero que está sacra, yo no sé qué O no, lo hablamos muchas veces O palabras como, yo qué sé Que está reventado, mira, reventado, es una palabra que no está en el diccionario Bueno, si está, nosotros aquí lo, ha reventado, ¿sabes? En vez de decir, ha explotado, o eso, no dicen, ha reventado O está a llover, en vez de decir, está lloviendo, está a llover Hablando un castellano Sí, no es, es un dialecto, no, 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 un dialecto ni es un dialecto Es, porque de esto no es dialecto ninguno Dialecto sería el de la raya, raya portuguesa Pero hay interferencias, digamos Porque mira, aquí hablamos español Y en la puebla hablan español, pero ya hablan en español más paleto Si te has dado cuenta, ya hablan más así cantando Ya no hablan como nosotros aquí Nosotros hablamos algunas palabras que sabemos entre todos Pero hablamos mejor que en la puebla y en la alberguería Porque ahí ya hablan en cerrado ¿Entiendes? Y también son rayanos, pero ya no tienen nada a ver con esta parte O mituero, mituero ya no tiene nada a ver con la raya Y alberguería, está a tres kilómetros de la frontera También como nosotros Y los de alberguería no hablan portugués ¿Alguien no? No Fue más aquí, ahí está lo que yo decía antes Porque a veces mucha gente habla y no sabe lo que habla Porque no han leído y no han visto la historia Entonces aquí, aquí lo que hay es la ruta al contrabando La ruta al contrabando es que se inició ese tal dialecto Que la gente venía a buscar el pan con los burros Y llevaban el pan y se comunicaban con los panaderos, con los comercios Y ahí viene, de ahí viene No porque este decía Porque toda la gente en el pueblo hablaba portugués No Entre unos y otros se han ido viciando Porque era un sitio específico del contrabando ¿O no? Sí Era más aquí Yo también en castellano Y desde aquí Porque su familia era portugués No, no, sí Creo que era el padre Y la madre es portugués Porque muchos de estos que hablan así es eso La madre es portugués O el padre O viceversa Eso es español Eso es portugués Por eso Hablan así Porque Toda la gente aquí En alguna generación Ha tenido un familiar portugués Es lo más común Sí Matrimonios mixtos De un lado Del otro Sí Menos nosotros Mi familia Que no somos de aquí De aquí en sí Mis padres El resto de todos O son primos O han tenido abuelos portugueses O sus padres Su abuelo Y su bisabuelo O su bisabuela Es portuguesa Así Sí Hay mucha gente aquí Con esos Por eso también se hablará más portugués Porque siempre han tenido mucha cosa con O familiares O relación Los portugueses De hecho Muy bien El tocino Tusiño Todo Y Se dice Tousiño O toísiño Tousiño En portugués Siempre que yo lleve la letra U Siempre se pronuncia un poco Porque Como nosotros tenemos muchos tildes Que si este Que lleva el A Que si pone en gallego No sé si existirá No No Porque es una Es una historia diferente En portugués Claro Pero todo lo que lleva esto O lleva esto O lleva simplemente El que te digo Es el U Por ejemplo Por ejemplo Si dices Tosiño Tosiño Está mal dicho Porque estás quitando una vocal Entonces la gente Dice Se escribe Tousiño Y tienes que decir Tousiño Que lo digas rápido El U Tienes que leerlo La gente dice Tosiño Y cuando lo van a escribir Ya están ahí Quitando una vocal Ya está mal escrito Ahí es donde se aprende El portugués Porque yo le decía Yo a aquella chica Si tú pones Tú pones Tosiño Tousiño Con la U No quiere decir Que digas Tousiño Pero tienes que decir Tousiño Porque le das ahí Si no dices Tosiño Y ves Ya el portugués Ya te sabe más español Tosiño Entonces si dices Tousiño Ya está más portugués Porque estás pronunciando Pero ese paso de O A OI Como en Touro Tóiro No es sistemático Tóiro No Según para que pronuncias Esas palabras Puedes decir Para Joan Ya dices Joan No dices Joan Porque lleva Este arriba Entonces Puedes decir Coração Ya es Casa de miña Pero ya lleva La C Con la esta Para abajo Coração Que ya es la A Y la O Siempre es San An, An, An Siempre Pero luego Veréis Si es Joan Con este arriba Si lleva este La capita Ya tiene otro Otro pizco De acento Ya no dices Joan Ya dices De la otra ¿Cómo se habla portugués? Un bocadinho ¿Cómo achas Que se fala Aquí O espanol? ¿Bom espanol? ¿Es un espanol Ruim? O espanol No se fala Aquí Nesta aldeia No se fala Correto Tampoco Nem portugués En español Rayano Só ¿Y cómo es Esa mistura Que se llama Rayano? Pues Dizem Una palabra En español Con pronuncia Portuguesa O una palabra Portuguesa Con pronuncia Española Ya está todo Y ya no está Vendita en portugués Ni en español Y es una mistura ¿Y da para Perceber Diferencias Entre Un modo De hablar De las personas En Alameda A las personas Que por ejemplo Están en Puebla O en No Es diferente Es diferente ¿En qué Percebes Es diferente Le dan Una pronuncia Mais De la aldeia Que en Aldeia Mais Aldeanos Ahora Nací Ahora Con la Nací Mira Portugués Traballó Lá En Perto De Vila Formosa Perto De Guarda Imagino Que por Lá Pasarían Muitas Pessoas De Diferentes Vila De Todas Y Da Para Perceber De Onde Que O Por O O O O O O O O O De Portugal Da Y De España Tambén Un Pocado Y Entre Pessoas De Mais Idade Y As Pessoas Mais Novas Vé Alguma Diferencia En Móde De Falar Aquí En Alamedia Por Exemplo Un Bocado Mas As Pessoas Novas Queren Aprender As Palavras Antigamente De Arraia ¿Eh? Sí Há Una Certa Vontade De Recuperar A Tradición Neste Sentido Algunas Palavras Outras No Pero Algumas Pronto E Vamos ver Na Sua Na Sua Casa Como era a Comunicação Com seus pais Com seus irmãos Espanhol Portugues E Com meus irmãos Espanhol Ah, é? E Iam a escola Onde? Aquí Aquí Medio Aquí En Alamedia Sí Onde Onde Tienes Escolas O No No Ya Cuando Casi Cuando Yo Sabí Ya No Había Cuando Seguí Tienes 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 de Setúbal, de Faro... Sí, del norte, del Norte, del Miño, todo. De... de la Serra, serranos... Yo todo, entiendo todo. Está bueno. Pues yo creo que... Yo creo que ya está. Ya está, sí, sí.